Hola, mi nombre es Jesús Rodríguez. Hoy continuamos con nuestra biblioteca virtual. Leeremos un nuevo cuento llamado El misterio del pollo en la batea. Te invito a que leas conmigo. Presta mucha atención. ¡Vamos! El misterio del pollo en la batea. Un cuento escrito por Javier Arevalo. Con ilustraciones de Cristian Ayuni. Capítulo 1. Un cuerpo amarillo flota en la batea. Humberto flotaba sobre el agua de la batea, pico abajo, con las amarillas alas extendidas. A los costados de Humberto sobresalían entre la espuma del detergente unas percudidas medias blancas. Las medias eran como los pedazos de un barco que se ha hundido, y Humberto parecía la única víctima en medio de los restos de un naufragio. Eran las 11 de la mañana de un sábado soleado y caluroso. ¡Qué desgracia! Dijo mi madre, señalándome a Humberto. ¡Qué lamentable accidente! Su tristeza parecía sincera, pero me intrigó que viera un accidente en esta escena. Cualquiera se habría dado cuenta de que Humberto no se había metido solo a la batea. Humberto era un pollito de una semana, pequeño, redondo, amarillo. En cambio, la batea era enorme. En realidad, no era muy amplia la batea. Pero sí, alta. Más todavía para Humberto. A un pollo de su edad, esa batea le habría parecido un edificio de tres pisos. Y todos sabemos que los pollitos de una semana, como los chanchos, no vuelan. Está claro que no ha sido un accidente, mamá. Dije. ¿No? Dijo ella, sorprendida. Humberto vivía en una jaula, agregué, y alguien debió abrirla para que pudiera salir. Los pollos no corren cerrojos ni abren puertas. Tampoco hay cosas alrededor de la batea que él hubiese podido usar como escalera. Es verdad. Tienes razón. Humberto no pudo llegar sola hasta arriba. Dijo mi madre mirando alrededor de la batea que parecía colocada con gran cuidado en el centro mismo de la azotea. Luego agregó desubicada. ¿Lo habrá matado el agua o lo habrá matado el humor de las medias de tu padre? Esas medias percudidas y viejas que estaban en la batea alrededor de Humberto eran las medias de la suerte de mi padre. Seguro que ambas cosas lo hicieron. Dije. Porque las medias de papá son poderosas. Pero lo importante es que Humberto no ha tenido un accidente. Es claro que Humberto ha sido asesinado. Humberto no ha tenido miedo. Humberto tomo penito. Humberto tomo choco. Humberto tomo choco. Humberto tomo patrocinando. Seguro que la�� coja de 02 0. Humberto tomo pudo en el abdomen. Tú lo pin ABS de la Aïpa. Es thelp紙ar. Humberto tomo choco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.